¡El pueblo unido jamás será vencido! Activistas y líderes de la comunidad llevaron a cabo una manifestación en la noche de ayer para exigir el cierre de los centros de detención para inmigrantes en Georgia y además honrar la memoria de Julio Castro Garrido, un inmigrante cubano de 33 años que murió mientras estaba detenido por inmigración según reportes oficiales. Estamos aquí acompañando en solidaridad y para poner sobre la opinión de nuestra comunidad la necesidad de cerrar los centros de detención precisamente por la falta de atención médica que reciben la gente que es detenida ahí. De acuerdo con las autoridades, Castro Garrido murió a causa de una neumonía y se rehusó a recibir tratamiento. Sin embargo, líderes de organizaciones como la Alianza Latina por los Derechos Humanos desmintieron esa versión y denunciaron malos tratos dentro de dichas instituciones. Estamos manifestándonos en repudio a esta falta de atención a las gentes que están detenidas y también para que las personas que están dentro sientan que están siendo apoyadas por personas que estamos aquí afuera y que estamos vigilantes de lo que está pasando. Yo tuve una experiencia en centro de detención, estuve aproximadamente como un año y pues es también para concientizar a las personas lo que está pasando en centro de detención, las condiciones insalubras e inhumanas y el acceso y a la negación de acceso total a la salud. Esta es la tercera muerte de un inmigrante que se registra en un centro de detención de Georgia desde el pasado mes de mayo. Porque finalmente la discusión siempre se ha generado entre que ellos están en cumplimiento de normas y regulaciones, sin embargo lo que nosotros vemos día con día es que hay problemas que se suscitan por el hacinamiento, falta de higiene, muy pocos servicios, no hay servicio médico, la comida es un desastre también y que ellos en última instancia pues delegan la responsabilidad a estas compañías privadas, a las corporaciones que son las encargadas de administrar estos centros de detención y que consideramos que lo único que les interesa es tener la mayor cantidad de gente para que puedan recibir el aporte del gobierno federal de las personas en detención. Los activistas dijeron que se mantendrán vigilantes ante las condiciones de los inmigrantes en dichos lugares. Desde Atlanta, para Mundo Hispánico, Samantha Díaz.